No, no, no primero Ok, no, no primero Porque era Nakuti Mi Aracuti Ajá, vamos a pararlo El Chaman Tensai El Chaman Chamán Tensai Damos dónde Tensai fue Pero primero vamos para qué lado ¡Suscríbete! No puedo esconder No puedo esconder No puedo esconder ¿Cómo lo ves? Sí, ¿verdad? ¡Genial! Solo en eso, en modo... Creo que solo es... Sí ¿En modo normal no lo conoce? No, no, es que en modo normal lo hace muy rápido Esa... ¿Qué? Aquí está la barrera Sí, esta es la que se va Y de paso ¡Un búho! ¡Un búho! ¡Un búho! No, no está Muy tarde llegó el búho El viaje es rápido Este viaje es rápido, solo... Si no tenés comida suficiente, estás listo Y de paso vamos a descansar Eh... hasta el amanecer Vamos a ver si se huele todo el día ese manga Dormiendo Lo que ahí lata, ¿no? Lo que está the last time ¡Y de paso! ¡Un búho! ¡Un búho! ¡Un búho! ¡Un búho! ¡Nun búho! recuperar todas mis pertenencias mira qué rico están comiendo pescado los majes quiero comerme pescado pero Yo comí nada, eh, si no me pico. ¡Se puede ser feo! ¡Se puede ser servida! No, lo quería solamente del silencio. ¿Qué tal? Solo estarán informados. ¡Tamén, chica! ¡Me salgo, Madre! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Soy mal! ¡Qué mal! a ver que tiene este maje a ver que tiene este baboso y a ver que tiene este baboso y yeah y ese loco y ese loco Tenis, tenis, eh. ¡Miren, no! ¡Maya vacardíos! ¡Uy! ¡Aaah! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz